Hola amigos, aquí un nuevo vídeo para dar gracias y bendiciones. Un vídeo espiritual. Que las bendiciones de Sir Danesa estén contigo. Te proteja de tus obstáculos y alcances todos tus sueños. Así sea. Minutos espirituales en este vídeo. Con esta imagen de pantalla. La música de Youtube. Y este vídeo que es para dar gracias y pedir y que se cumplan todas nuestras peticiones. Armoniza tu mente y alma, eleva tu vibración y pide tus peticiones y las recibirás. Dar gracias y bendiciones. Momentos espirituales en este vídeo del blog de MAH. Vídeo tibetano para dar gracias y bendiciones. Que las bendiciones de Sir Danesa estén contigo. Te proteja de tus obstáculos y alcances todos tus sueños. Que así sea. Bendiciones y gracias. Voy a repetir como un mantra esta petición. Que las bendiciones de Sir Danesa estén contigo. Te proteja dentro de tus obstáculos y alcances todos tus sueños. Momentos espirituales del blog de MAH. Cultura central compartida aquí. Espiritualidad. Para armonizar mente y alma y elevar la vibración pidiendo y dando gracias. Amigas y amigos, mil bendiciones. Gracias, gracias y soy nuevo, invito a suscribirse al canal y a los amigos de siempre mi gratitud infinita. Besos, besos y flores, corazones. Nos vemos en otro vídeo. ¡Os quiero amigos! ¡Os quiero amigos! Gracias por ver el video